Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería toparte y no partirme en cielo Tú prefieres a que quedo, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el de ayer A ti te siguen matando bodas y yo con el alma desnuda Diciéndote vísteme Solo dime cuándo, no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un norte Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que no siente bien No es contigo en el camino, es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Quiero bailar con la suerte y que me diga que se vieron Que ya me pise los pies Y un solo error de acertar, parece que te falle Y así fue Y siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Ya sabes que te estoy diciendo cóseme Que cierres lo que abriste Lo que hagas como que te escondes Solo dime cuándo, no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos, no mal que me importe Si te estoy buscando y ahora a mí te escondes Solo dime piel, si me quieres cuánto Porque ya no sé Dices no es pa' tanto, pero pa' mí lo es Ahora dime sal, tú me quedo en tu piel Algo dice pete y yo digo atáte Todos tenemos esa persona que nos hizo mil pedazos Y nos dijo ahora construíete Yo solo quería cambiar de aires No necesitar de ti si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices Pa' pensar que te quieres fluster Ya no puedo contenerme Contenerte ya está bien Yo quería que brilles como yo, no sé No fundirme el alma por querer tu bien Y enfrentar tus miedos hasta hacerte ver Que eres tú quien siempre los hace crecer Tú no vuelas porque vives tu recuerdo Yo tiro los míos por darte uno nuevo Tú, que se te acaba el tiempo Yo, dispuesta a esperar Tú dime cuando, no me digas todo Te miraremos juntos en los morizones Vamos dando saltos, sin saber honor Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y en aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino Alguno que no siente Contigo en el camino Es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Tú dirías cuando Tú también Tú también Gracias.